Hay algunos que tienen la papa de la semana pasada, no sé cómo es la historia, pero como en muchos de los... ¿Cuánto dura la papa? Y en mi caso un ratito. No, varios. No, depende, creo que depende también el stock, el mercado... Bueno, vamos a preguntarle a quien sabe, está en contacto con nosotros Marcos Danuso de la Cámara Argentina de Actividad Fruto y Hortícola y bueno, nos va a poder contestar esta pregunta tan simple, ¿por qué aumentó la papa con esta tan cara? ¿Cómo le va Marcos? Buen día. Buen día, Col. ¿Qué está? No sé si el que más sabe, sino que el que atiende el teléfono, porque muchos colegas no hablan. No quieren hablar del precio. Están remarcando, en este momento están remarcando por eso. No, en nuestro caso no hay papa en el mercado en este momento, no toca papa. ¿Por qué no hay papas? No se puede entrar, está prohibido cargar en la ciudad de campo, cuando llueve los consorcios no dejan ingresar a los camiones porque se rompen los caminos vecinales y nos dejan. Ah, bueno, y entonces es algo temporal, porque mejora el clima, mejora los caminos y va a haber papas de nuevo. Acceden a la información, pongan las fechas exactamente el año pasado cuando estaba la papa. Por ejemplo, la semana pasada el tomate llegó de 6.000 pesos, bajó a 1.000 pesos la semana pasada. Claro. Aprieta el calor, el invernadero funciona lo que tiene que funcionar, acelera el proceso de maduración, sale el tomate con la luna, se llena el tomate, cae el precio. Claro. Está frío, para el proceso de maduración, falta tomate, sube el precio, es oferta y demanda. Claro. Un día gana más, un día gana menos, eso es... Después tiene los factores que ya es climático y tiene lo que es el factor de combustible. Volvieron a subir los flechas. Hoy dan uso, hay papa, pero no la pueden retirar, no la pueden cosechar, así sería. Claro, no se puede entrar, y lo que se carga es el galpón de lavadero, que la usa McCain, son papas industriales, son más caras porque tienen un proceso que la llevan a los lavaderos y la tienen guardada en cámara y eso tiene un stop que está pensado para cuando pasan estas cosas y se lo comen. Ganuso, ¿y la papa que se come en Corrientes de dónde es? En este momento hay de Tandil, de Balcarce, de Otamendi y algo de Córdoba. Después cuando sale el fuerte de Tucumán, Belgrano y parte de lo que es el norte, cae la papa porque se juntan todas. Lo mismo con la cebolla, cuando sale dentro de 20 días Santiago del Estero baja el precio de la cebolla. Se vienen con un precio bajo. Ya la cebolla empezó a bajar. Ya, el año pasado estaba a 3.700 y vale 1.800, 2.900 de hoy. Claro. Y así como, bueno, nos estás contando específicamente papa, cebolla, ¿hoy qué está en estación? O sea, ¿hoy cuáles serían las frutas o las verduras que están a buen precio? Sí, naranja y mandarina. Que no está a buen precio para el común de la gente. ¿Cuánto está? Ya se separaron saladas en la chela en frente a los puestos, por ejemplo acá, mandarina, pomelo, naranja, limón, zapallo, todo lo de acá en la zona. Sí, pero ahí las cuatro bocas se aprovechan de la gente. Medio caro ponen ahí. Sí, medio picante el tema. Y después hay gente que está acá sin luz, sin agua, sin baño, sin... Bueno. Se falta para ellos. Le pusieron unos puestitos ahí adentro y se salieron de vuelta a la ruta. Sí, sí. El hombre, el ser humano es un animal de costumbre. El que viene en el auto no va a entrar tampoco a comprar. Claro. ¿Y la hoja verde no está barata hoy? Hoy estaba a mil pesos la lechuga. Al estar frío no se consume, cae. Sube la celda. Es así. Lo que poco hay, sube. Lo que abunda, baja. Es oferta y amando. Yo no puedo mentir. No lo manejamos nosotros, los formadores de precios de la gente. Y en el caso de, bueno, los cítricos y después en el caso de otras frutas que ya se terminó, por ejemplo, ¿qué es lo que está más caro hoy? ¿Usted qué no aconsejaría comprar ahora? ¿Qué sería caro? ¿Qué parámetros caros? Caro para mí es una botella de gaseosa lo que vale un alfajor. Claro, no, no, pero dentro del mismo rubro, digamos. Usted dice, siempre dice, hay que comprar de manera inteligente, aprovechar lo que es de estación y ir posponiendo lo que por ahí... Si hay algunas botellas que vengan al mercado frutas y orsícolas, es mucha mercadería que se llama de segunda porque no se compra que se dice en verdura de día y en supermercados porque carece de color o la textura o el morrón está torcido o la zanahoria de doble o está torcida. Y eso vale la mitad o un poquito más de lo que vale una góndola y lo tenemos que vender. Antes se tiraba, hoy el productor más manda para que la usemos a que compense cuando sube y cuando baja las cosas. Claro, y se vende lo mismo. Bueno, Marcos, muchas gracias por su tiempo, muy amable ha sido. lunes y jueves de 3.30 a 10 de la mañana martes, miércoles y viernes de 6 a 10 los esperamos en el mercado hay muchos puestos, está la Playa Libre de los productores que lo esperan con productos frescos y este fin de semana hay esta feria grande la feria franca va a haber muchos productores de la zona y de afuera los invitamos a que se acerquen y que vean hay muchos productos también que hoy por hoy por el tema de que no se pudo curar por el precio y la falta de medicamentos que hubo para la tierra son prácticamente naturales Marcos, muchas gracias, muy amable ha sido muchas gracias bueno, ahí está la explicación, ustedes querían saber el tema de las papas bajo morrón, el tomate la cebolla y repito, hay lugares en donde la papa, y bueno, ahí te explicaba hay papas que son las que tienen tierra, hay papas que son las lavadas y es el motivo por el cual también encontrás las diferencias de precios hoy claro, es porque no pueden entrar a buscarlas en realidad no es una cuestión de que no hay producción sino de que no la pueden retirar pero vos te das cuenta de que en algunos lugares ir, como lo decimos en más de una oportunidad no, busca busquen precios porque en una ardulearía te cobran cualquier cosa lo que está barato también es la hoja verde recién lo decía debe ser porque está fresco y la gente consume menos rúcula, chicoria y lo único verde barato no, bueno